La niña Alaya Cossar Guadalupe, a tan corta edad, está sufriendo de leucemia, situación que mantiene preocupados a sus familiares. Cristian Cossar, conocido entrenador de fútbol, es el abuelo paterno de Alaya. Es un poquito difícil, un poquito recelosa esta situación de salud que está pasando a mi nietita. He agradecido por el interés. Hace unos dos meses mi nieta fue diagnosticada con leucemia meloide. Según los doctores es una de las más difíciles de tratar, de asimilar, más aún en la edad de ella. Tiene tres años, siete mesitos recién. Entonces, nada, estamos luchando, está luchando ella, estamos apoyándole a Aldair, a Tefi, que son los papitos. Entonces, nosotros como papás de los papás de Alaya, estamos apoyándole al 100% y gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de parte de nuestros ciudadanos de acá de Macas. No nos han dejado solos, siempre nos han oído de una u otra manera, con sus oraciones, con sus palabras de aliento que nos llenan, ¿no? Que nos llenan y les transmitimos a Tefi, a Aldair y a Alaya. Hace unos dos meses, más o menos, le diagnosticaron y inmediatamente tuvo que salir a la ciudad de Quito. Bueno, tuvo que entrar más o menos a Solca al día que llegó, pero lamentablemente con esto de la pandemia, ella dio positivo para COVID, en el cual le dieron el traslado al vaca Ortiz. El vaca Ortiz pasó unos ocho días, en los cuales ya venció esto del COVID y fue trasladada nuevamente a Solca, donde Solca empezó enseguida el tratamiento de la leucemia, del cáncer que tiene. Y donde tuvo que llegar a estar en cuidados intensivos. Entonces, gracias a Dios salió de eso, ya está recuperándose. Desde el primer día que llegó a Quito, siempre fue 1%, 2% de recuperación. Nunca hubo bajón y eso es bueno, ¿no? Gracias a las oraciones y a Diosito está haciendo su trabajo, y más aún ella, que está trabajando, que está luchando por seguir acá con nosotros. Para este viernes a las 7 de la noche, se está preparando un baile maratón, en el que se recogerán fondos a favor de la niña. Bueno, sí, este viernes, la que está al frente de esto, agradecerle infinitamente, es Monserrat Revilla, con su equipo de amigos, digamos, tiene sus colitas de danzas, en solidaridad con el profe Ángel Guadalupe. Que colegas de esos se han unido para darnos una manito, apoyarnos en esta situación de Alaíta, que está atravesando esta situación, y agradecerle infinitamente, ¿no? Es una iniciativa de parte de ellos, que encabeza Monserrat y agradecerle. A más del baile maratón, también se están ofreciendo manillas, con el mismo objetivo de recolectar fondos a favor de Alaia, agregó. Bueno, sí, ¿no? El baile maratón que está haciendo Monserrat y sus amigos, han mandado a hacer unas manillitas, en las cuales tiene un costo, un costo de dos dólares del adulto, uno el niño. Entonces, toda persona que desee puede, mediante Facebook, mediante si tienen números, tratar de localizarnos a nosotros, Ángel Guadalupe, a mi persona, para poder acercarnos donde están ustedes, para entregarles la manillita, y así que nos sigan apoyando, ¿no? Que nos sigan apoyando para luchar con esto que más aún, ella se está aferrando, está luchando, y nosotros tenemos que apoyar de una u otra manera. Cristian Cossar, finalmente agradeció a todas las personas de buen corazón, que se están uniendo a esta causa solidaria. Agradecerle a toda la ciudad de Macas, que de una u otra manera se ha hecho presente, con situaciones, ¿no? En algunos casos económicas, otros con aliento, para nosotros estar fuertes, que no decaigamos, y darles el apoyo a los papitos, ¿no? Y a Zahir y a Estefi, y sobre todo a Laíta. Esperemos que las cosas vayan mejorando, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Agradecerle a todos los doctores que han estado en esto, ¿no? Que nunca han perdido la fe y las ganas de estarle ayudando. Gracias a Dios, como le digo, don Miguel, va saliendo de a poquito. Todavía sigue la situación crítica de ella. Está con una mejoría bárbara, de un 75, 80% en ánimo. Ella está un poquito más animosa. Entonces le va a llegar a que siga luchando. Vuelvo y reitero el agradecimiento a todas las personas de la ciudad de Macas por sus oraciones, por sus voces de aliento. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.